Bueno, estamos en Ruta Tejo, pero si lo veo hoy sábado 11 de marzo, aquí en la Gloreta, si lo veo visible, con las niñas de la Universidad Icesi de Psicología de Cuarto Semestre. Y estos son los monumentos que tenemos nosotros acá en el territorio. Monumentos en memoria al caballo, que es con el que se ha construido el 95% de su vallan en la loma y se sigue construyendo todavía porque el caballo va a las partes que no tienen acceso las bolquetas. También hay una cosa grave y es que tenemos problemas geológicos, pero cada día se le mete un promedio de dos toneladas de materiales a esa loma, a lomo de caballo, cada día. Bueno, sigamos. Entonces el caballo, y ahí está la negra Jacqueline. Y esta es la negra Jacqueline, que es la medallista olímpica, nacida aquí en Cieloé, que se ha ganado dos medallas de bronce, una en Londres y otra en Beijing. Sí, la ciudad está en Franja. Si lo ve, es ir en habitación o no hay algo de otro queja porque sí lo ve. Sí. Gracias por ver el video.